Y las conoceremos un poco más de cerca a nuestras corredoras más potentes de Cataluña, la carretería olímpica de las chicas. Bajamos la valla. Chicas, ahí las tenemos. El Club 6 Olimpo de Francia, Manon Colladero. Ahí tenemos a esta corredora que nos viene a visitar, del Sur Sonia Escuarda de Francia, del X-Rider, tenemos a Maika Rodríguez. Del Club Motoclub San Andrés de la Barca, un placer volverla a tener corriendo en Terrassa, de la Cintia Montes. Un aplauso salida para Marta Reyes. Ahí las tenemos a esta gran escena, las de casa, desde el dorsal número 103 del BMX Tarrasa, Irina. También desde casa, con el dorsal número 107, Georgina Avellanero. Ahí las tenemos, y nos queda una Taluña, desde el Club BMX Tarrasa, Cristina García. ¡Bravo! Representantes, categoría olímpica, se van a disputar la victoria hoy aquí en Terrassa. Así que chicas, suerte para todas, y nos vamos para arriba.